Entre tanto, habiéndose reunido miles de personas hasta pisarse unos a otros, comenzó a decir a sus discípulos en primer lugar, guardaos del fermento de los fariseos que es la hipocresía, pues nada hay oculto que no se ha descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Porque cuanto hayáis dicho en la oscuridad, será oído a plena luz, y lo que hayáis hablado al oído en las alcobas, será proclamado desde los terrados. A vosotros os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más. Os enseñaré a quién habéis de temer. Temed al que después de dar muerte tiene poder para arrojar en el infierno. Sí, temed a éste. ¿No se venden cinco pájaros por dos ases? Y con todo, ninguno de ellos queda olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pájaros.